Tu tienes esta obra. Uno, otro, uno y otro. Te dan unos puntos. Te dan un punto M que es este, un N que es este. Luego te ponen aquí, A, B, C, D y M. Y te dicen, si la distancia AB es 0,5 metros y la distancia NM es 0,8 metros, determinan la longitud de onda de este movimiento ondulatorio y su amplitud. La longitud de onda hemos visto que es desde que empieza hasta que se vuelva a repetir. Entonces, ¿cuál sería la longitud de onda de este, sabiendo que AB es 0,5? ¿Qué te preguntan? La longitud de onda y la amplitud. ¿Cuál es la longitud de onda? 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 Pues 0,5, perdón. Ahí está. 0,5, 0,5. Bueno, la amplitud de onda es 1 metros. Y la amplitud. La amplitud indica la energía que lleva la onda Cuanta más amplitud tenga, más fuerte es Si yo hago I, tiene la misma frecuencia pero más amplitud Y si hago I, la onda es mucho más larga Si no, la frecuencia es la misma, se repite igual porque tú estás cruzando el mismo tono Más o menos Yo tampoco soy cantante Y te pregunten también, el periodo y la frecuencia de dicha onda Sabiendo que se propaga una velocidad de 6 metros por segundo La velocidad de 6 metros por segundo Me hizo que la velocidad es la longitud de onda partido el periodo Así que de ahí puedo despejar el periodo Como la longitud de onda partido la velocidad O sea que el periodo sería la longitud de onda Un metro Partido 6 Se ve segundo El periodo se mide en segundo Un sexto de segundo Y la frecuencia es la inversa del periodo La frecuencia sería 6 Hz Eso quiere decir que en un segundo caben 6 ondas de esto Así que la velocidad sí No Queremos Termine ¡K